Exclusivo 12.1 OZ Miro el inmenso cielo y siento algo nuevo en mí Tantos colores me van llevando a soñar Quiero volar muy alto y con el viento renacer Y desde arriba la luz del sol acariciar Viendo del mundo tantas cosas en un jardín de rosas Poder volar con mariposas y practicarles tantas cosas Poder volar con mariposas y descansar sobre las hojas Alma le rega la imaginación sentir que era para mi corazón Voy pintando el cielo y el amor es mi pincel Toda esta magia hace mi corazón crecer Con la ilusión de tantas cosas en un jardín de rosas Poder volar con mariposas y practicarles tantas cosas Poder volar con mariposas y descansar sobre las hojas Andar el ver a la imaginación, sentir que da para mi corazón Quiero volar con mariposas y practicarles tantas cosas Quiero volar con mariposas, vivir en un jardín de rosas Andar el ver a la imaginación, sentir que da para mi corazón